Encontrará tu en tu amor, la fe perdida Ahora tiene mi vida una razón No sé si fue el embrujo de tus ojos Que le dijo a tus labios, róbale el corazón Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado querer como te quiero Quizás tengan razón Pero que al importarme todo lo que me digan Si no te di olvidar Y si es pecado amarte Y lo he de seguir pecando Porque lo he de dejar Te he de seguir amando Te seguiré besando Hasta volverme loco Hasta que me derruja el corazón Que en besos yo te dejé en la boca Yo sé que en los mil besos que te he dado en la boca Se me fue el corazón Y dicen que es pecado querer como te quiero Pero quizás tengas razón Pero que al importarme todo lo que me digan Si no te di olvidar Si no te di olvidar Y si es pecado amarte Y lo he de seguir pecado Y lo he de seguir pecando Porque lo he de dejar Te he de seguir amando Te seguiré besando Hasta volverme loco Hasta que me devuelvas El corazón que en besos yo te dejé en la boca La poesía de la belleza Son sus ojos Y la alegría de mis canciones Son sus labios Si no las miro me consume la tristeza La inspiración de mi alegría Es su belleza Canta guitarra Cantaré a ella Libre de mi alma Mi pena Mi pena Mi pena Ya de quererme Porque yo me lo merezco Soy sincero Y eso tiene un alto coste Vivir la vida O no vivirla Es lo mismo No estando ella Es estar En un abismo La poesía de la belleza Son sus ojos Y la alegría de mis canciones Son sus labios Si no las miro me consume la tristeza La inspiración de mi alegría Es su belleza Canta guitarra Canta guitarra Cantaré a ella Vive de mi alma Mi pena Mi pena Déjate de estar En un abismo Música 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 Dos luceros brillan para mí, con sus ojos que tanto esperé Que mis sueños llegaron a mí, hoy en vida llegué a conocer Por mi vida pasaron también, mil amores que hicieron sangrar Que mi vida sentía perder, pero tú me ayudaste a olvidar De ti no tengo miedo, mi amor, porque siento en tu cariño el calor Al fin hoy conocí la verdad, mis sueños se hicieron realidad Música Mi vida pasaron también, mil amores que hicieron sangrar Que mi vida sentía perder, pero tú me ayudaste a olvidar De ti no tengo miedo, mi amor, porque siento en tu cariño el calor Al fin hoy conocí la verdad, mis sueños se hicieron realidad Música Voy a alargarme de aquí Llevaré tu cariño primero como de la maldición Música Tú soñaste dormida en mis brazos Y mi vida la hiciste pedazos Has echado pedazos a mi corazón Música Hoy que me marcho de aquí Yo daré porque sé que te quiero Música 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 Si tus besos me diste primero Y después ese amor traicionero Que todos mis sueños mataste con él Música Pero allí amor Fuiste mal comprendido Mi corazón Se quedó mal herido Y por eso ha de ser Y por eso ha de ser Tu castigo Música Corazón Yo te quiero Quiereme como yo a ti Quiereme como yo a ti Tu amor Me estás negando Algo te han dicho de mi Por favor Ya no hagas casa Yo no te puedo mentir Dame tu vida Dame tu amor Ya no me dejes caer Dime que quieres hacer de mi vida Ya mi alma está perdida Nadie la puede querer Música Solo tu puedes hacerme feliz Por eso solo te quiero yo a ti Ya no me dejes caer Ya no me dejes caer Dame tu vida y tu corazón Dame tus besos con mucha pasión Para que pueda mi vida alegrar Dame tu vida Dame tus besos Que yo te quiero Que yo te quiero Y es por eso Que yo te voy a esperar Música Dime que quieres hacer de mi vida Ya mi alma Ya mi alma está perdida Ya mi alma está perdida Nadie la puede querer Música Solo tu puedes hacerme feliz Por eso solo te quiero yo a ti Yo no me dejes caer Y yo no me dejes caer Dame tu vida y tu corazón Dame tu vida y tu corazón Dame tus besos con mucha pasión Para que pueda mi vida alegrar Dame tu vida Dame tus besos Que yo te quiero Que yo te quiero Y es por eso Que yo te voy a esperar Música Música Esas nubes me traen mil recuerdos Y me pongo a pensar de tu amor Por la falta que envías en tus besos Yo me acuerdo de tu corazón Cada vez que yo miro esas nubes Me da vuelta mi fiel corazón Quiero verte vida de mi vida A calmar esa cruel sensación El tormento me mata y mi agonía Ya no sé si pensar o llorar Y yo sigo pensando en tus besos Y pensando me voy a acabar Música Música El tormento me mata y mi agonía Ya no sé ni pensar o llorar Y yo sigo pensando en tus besos Y pensando me voy a acabar Música 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 Música